Bien, ahora nosotros vamos a pasar con nuestra compañera Carla Mochigo y lo último en Tendencias. Muchísimas gracias Nayeli, muy buenos días, excelente lunes, inicio de semana y qué mejor manera que arrancar la semana pues con esos videos que son tendencias en las redes sociales. E iniciamos nada más y nada menos que con esta boda explosiva que si usted no la ha visto aquí se va a dar cuenta todo lo que pasó en Torreón, Coahuila. Le platico que en el día más especial de su vida una pareja de novios vivió una pesadilla al iniciar su boda, esto en Coahuila. Fue a través de un video grabado por un invitado donde se muestra cómo las chispas de la pirotecnia iniciaron el incendio. Los esposos apenas comenzaban a bailar el vals cuando segundos después el fuego comenzó a consumir el techo y parte del escenario y los cerca de 150 invitados tuvieron que ser evacuados. El salón fue clausurado por personal de protección civil de Torreón y los dueños del lugar aseguraron que la falla fue por parte del proveedor de pirotecnia. Pero no lo voy a platicar más y vamos a ver aquí un fragmento de este video. El salón fue clausurado por personal de protección civil de la pirotecnia. Lamentable lo que ocurrió en esa boda en Torreón, Coahuila. Pero ahora vamos a cambiar de tema y nos vamos hasta España. Le voy a presentar aquí las siguientes imágenes donde la erupción del volcán en la Palma de Canaris en España se convirtió en una tragedia y los habitantes cercanos a él ya sufrieron las consecuencias. En las redes sociales se han viralizado videos donde los afectados mostraron cómo la lava del volcán entró poco a poco a sus hogares. Más de 5 mil personas fueron evacuadas después de la erupción que tomó por sorpresa a todos los habitantes del lugar y quienes grabaron y subieron sus videos a sus redes sociales. Pero a continuación les vamos a mostrar esas imágenes que se han vuelto viral y que están siendo muy compartidas en las redes. Más de 5 mil personas se han vuelto viral y se han vuelto viral. Y cambiando a videos, a imágenes más agradables, ¿usted alguna vez se imaginó tener una moto y poder volar? Pues sí, creía que era un sueño, ya puede ser una realidad. La primera moto voladora llamada Speeder logró completar exitosamente su primer vuelo de prueba en Estados Unidos. Aunque la compañía Jetpack Avation la fabricó con la intención de ser usada solo por militares, venderá 20 unidades a civiles. Así fue como lo dio a conocer. La aeronave cuenta con dos opciones de motor, tanto de diésel y kerosín, que rinden de 10 a 30 minutos de vuelo. El Speeder puede alcanzar los 240 kilómetros por hora, así como lo escucha, y los 4,500 metros de altura, llevando un piloto de hasta 108 kilogramos. Y pues para usted se preguntará, ¿cuánto cuesta? ¿La voy a poder comprar? ¿Se la voy a poder pedir a Santa Claus próximamente? Pues esta moto voladora tendrá un costo de 7 millones de pesos. Pero vamos a ver aquí el anuncio de esta moto y dígame usted si se va a animar a comprarla. ¡Suscríbete al canal! Pues ya vimos que si usted tiene más de 7 millones de pesos podrá comprar esa moto. Y le quiero recordar que nos siga en nuestras diversas redes sociales como Ciber TV Noticias, ya sea a través de Facebook, Instagram o YouTube. Yo soy Karlo Mozigo, que tenga un excelente inicio de semana y nos vemos hasta mañana.